Nos acompaña Elkin Ramírez, secretario privado de la Federación de Departamentos. Bueno, vamos a hablar, tenemos muchos temas aquí para hablar, pero vamos a comenzar con uno porque los colombianos, el pan de cada día es hablar de la paz, de los diálogos en La Habana, y no sabemos si se llega a un feliz término, ¿cuál debería ser la preparación de los departamentos? Claudia, buenos días y muchas gracias por la invitación. Nosotros creemos que la paz se genera y se vive en las regiones. Por lo anterior, el papel de la Federación Nacional de Departamentos es que independiente del proceso que se está desarrollando en La Habana, se puedan llegar a generar espacios de convivencia ciudadana y fortalecimiento al interior de cada gobernación, en la cual se puedan llevar a cabo inversiones hacia la paz. ¿De qué forma? Como usted dice, la paz es territorial. ¿De qué forma se llega a esa...? Nosotros pretendemos fortalecer la institucionalidad de cada gobernación, mejorar las inversiones que se desarrollan en cada departamento. De hecho, en el escenario actual, donde estamos viviendo una estrechez fiscal, buscamos gestionar ante las autoridades nacionales, como el Departamento Nacional de Planeación, oportunidades para trabajar en los departamentos a través, por ejemplo, de las figuras de contratos plan, del sistema general de regalías, del sistema general de participaciones, así como alianzas público-privadas. La federación recientemente firmó un acuerdo o un convenio con el Departamento Nacional de Planeación para trabajar específicamente en estos temas. También hemos firmado acuerdos con organizaciones no gubernamentales, o ONG, en este caso, por ejemplo, con la organización Ortega y Gasset, que busca apoyar precisamente todo el espacio de posconflicto que se van a vivir en los departamentos, y a través de estas instituciones vamos a llegar a estas regiones, a las comunidades, para poder generar escenarios y convivencia ciudadana con estas mismas regiones. Aprovechando que usted lo mencionó, metámonos por otro campito por ahí, el tema de las regalías, que hay una audiencia también en este mes de julio, en estos próximos días. Sí, la próxima semana tenemos una reunión con todos los gobernadores y el Ministerio de Hacienda, donde se están discutiendo algunos decretos que el Ministerio ha expedido en cuanto a los recursos que se van a disponer de regalías. Ya hubo una reunión inicial en el mes de mayo, donde se expusieron algunos de los requerimientos que las gobernaciones vienen presentando al Gobierno Nacional en cuanto a recortes y demás. Ya se ha dado un espacio para que el Ministerio de Hacienda pueda revisar el comportamiento que ha tenido, por ejemplo, el bajo de los precios en el petróleo, el aumento de la tasa de cambio y demás, y la reunión que se propicia la siguiente semana es para poder llegar a algunas decisiones ya frente a este tema. Hablemos de la situación energética que hay en este momento en el país. ¿Nos podría hablar de porcentajes? ¿Cuántas regiones aún están sin recibir el servicio del PIB eléctrico? En Colombia, alrededor del 52%, en términos del territorio nacional, está denominado como zonas no interconectadas. Estamos hablando de los antiguos o los departamentos de la Orinoquía, algunos departamentos como el Choco en el Pacífico y la Alta Guajira, y adicionalmente la región también del Amazonas. Eso quiere decir que en Colombia alrededor de unas dos millones de personas, 400 mil viviendas, todavía no cuentan con el servicio de energía eléctrica. ¿Hay buenas noticias? Sí, dentro de la formulación del Plan Nacional de Desarrollo se han destinado una serie de recursos a través de los fondos que maneja el Ministerio de Minas y Energía, a los cuales pueden acceder los departamentos, con el fin de aumentar la cobertura en el cuatrenio del gobierno del presidente Santos. ¿Y a nivel de telecomunicaciones? A nivel de telecomunicaciones, que es una parte muy importante y complemento al servicio de energía eléctrica, la federación ha buscado alianzas estratégicas, en este caso, por ejemplo, tenemos un acuerdo con Huawei, una compañía multinacional, y buscamos que la tecnología a nivel de comunicaciones, a nivel de desarrollo tecnológico, pueda llegar a los departamentos. Y este es un aliado que nos va a colaborar en el tema. ¿Y cómo se garantiza la sostenibilidad de ambos, a nivel energético y de telecomunicaciones? Ese es un acuerdo muy importante, esa es una pregunta muy importante, porque finalmente el éxito es poder no solamente llevar la inversión, sino mantenerla sostenible a lo largo del tiempo. Ahí, por ejemplo, las alianzas público-privadas juegan un papel muy importante, y la inversión privada, que a través de los convenios y demás, y las actuaciones que como federación hagamos frente a los departamentos, pues permiten generar estos espacios en los cuales hagamos sostenibles las inversiones y los beneficios a las comunidades. En blanco y negro todo se ve muy lindo. Del dicho al hecho, ¿cuándo comienza? Ya hemos arrancado con algunos de estos convenios en ejercicio de la federación. Estamos alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene su horizonte cuatro años, es decir, que inversiones se comiencen a realizar seguramente a partir del próximo año, cuando se comiencen a obtener los recursos, y hagamos una optimización de ellos a través de lo que estamos trabajando con regalías del Departamento Nacional de Planación. Secretario, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias, feliz tarde.